Hola, ¿cómo están? Vamos a presentarles el segundo tema de la materia de gestión empresarial. La empresa, sectores y cargos de la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es una unidad económico-social compuesta por elementos o recursos humanos, materiales y técnicos que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Sectores de la empresa. Lo componen el sector primario, secundario y terciario. Sector primario. El sector primario lo componen todas aquellas empresas que se dedican a extraer la materia prima o materiales provenientes de la naturaleza. Lo componen la ganadería, la pesca, la caza, la agricultura, la explotación forestal, el petróleo, la minería, la extracción de materiales áridos y muchos más. Sector secundario. El sector secundario lo componen todas aquellas empresas que transforman la materia prima. Lo componen las constructoras, las fábricas y las industrias. El sector terciario lo componen todo el conjunto de empresas que se dedican a vender un servicio, tales como las empresas de telecomunicación, de transportes, las instituciones educativas, los servicios médicos, técnicos y los servicios financieros. Vamos a ver los cargos de la empresa. Entre los principales están el gerente general, el gerente financiero, el gerente comercial, de producción, administrativo y de recursos humanos. El gerente general. El gerente general es el máximo responsable de la administración de la organización, es la máxima autoridad en la empresa. Entre sus funciones están, además de la administración de la organización, el análisis de los estados financieros, el potenciamiento del marketing y el liderazgo de los departamentos que componen la empresa. Además de una licenciatura o maestría en administración, los gerentes generales necesitan un título en el área que se desenvuelve la organización. Entre los valores más imprescindibles para un gerente general se destacan el liderazgo, el pensamiento crítico para la toma de decisiones y el autocontrol, porque están en constante presión. Sus funciones principales son la de administrar la organización y tomar decisiones. Gerencia administrativa. El gerente administrativo es el responsable de garantizar la funcionalidad del departamento administrativo. Su función es la de administrar todas las actividades de la organización, supervisando y dando apoyo para que se cumplan los objetivos. Para ser gerente administrativo se puede estudiar una licenciatura o maestría en administración o dirección de empresas. El gerente administrativo debe ser una persona muy organizada y proactiva, ya que tiene muchas actividades que realizar. Gerencia de recursos humanos. El gerente de recursos humanos es el encargado del tratamiento de los empleados. Entre sus funciones principales están la de capacitar, formar, motivar y gestionar el talento humano de la organización. Además de administración de empresas, para ser gerente de recursos humanos se necesita formación en ciencias sociales. Los valores más necesarios para un gerente de recursos humanos son la paciencia, tolerancia, comunicación asertiva para poder tratar con todas las personas que trabajan en la empresa. Gerencia financiera. El gerente financiero está encargado de todos los recursos financieros de la organización, de la disponibilidad de fuentes de financiamiento y la estrategia financiera. Se necesita formación en finanzas a parte de administración de empresas. Los valores imprescindibles para un gerente financiero son la ética, la integridad, honestidad y proactividad, ya que maneja recursos financieros de la empresa. El gerente contable es el encargado del desarrollo y interpretación de la información contable para la toma de decisiones, planeamiento y control de una organización. Se encarga del registro de todos los movimientos de la empresa. A parte de administración se necesita formación en contabilidad o finanzas. Se necesita mucha capacidad de concentración, organización, integridad y honestidad. El gerente comercial o de marketing es el encargado de las ventas y del marketing de la organización. Entre sus funciones están la liberación del equipo de ventas y marketing de la organización. Se necesita formación en administración de empresas, marketing y ventas. Se necesita liderazgo, creatividad y proactividad, ya que lidera el equipo de ventas y necesita ser muy extrovertido para poder realizar todas las acciones de ventas y marketing que se necesitan. En la gerencia de producción o servicio, el gerente es el encargado de supervisar y controlar todo el proceso productivo y operativo de la empresa. Entre sus funciones principales están la planificación, ejecución y control de los sistemas productivos y el control y seguimiento del personal operativo para que se cumplan los objetivos de producción. Se necesita formación en administración de empresas y conocimiento técnico de la industria en la que se desenvuelve la empresa. Los valores esenciales son la de organización, amabilidad, claridad y transparencia. Con eso hemos concluido el segundo tema de gestión empresarial. Tenemos un cuestionario pendiente en plataformas. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!